Y disfruta del concierto Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al barrio, escuchando ese calde Y eso vamos a darle Estamos rapeando, dándole voz a la calle Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al barrio, escuchando ese calde El DFL tiene un clásico y eso vamos a darle Estamos rapeando, dándole voz a la calle He abrido por la bifugotana Llega de gracias cabrones Les gustó la sorpresa con Pippo y Montana Aunque fue al distrito Súbelo, súbelo, reque Esto suena libre porque soy mi propia No me gustó recibir órdenes, yo lo hago a mi manera Vengo de la escuela, te pido tu a capela También te cargues balón, tú vales los dientes alemán Todos con el mismo cuento Todos querían ver pastel en este momento Por eso yo pa' lejos, voy directo hacia el centro Pucho el voto rojo y exploto desde adentro Las vaginas y el dinero cambian todo en este juego Otro de dos cabezas tratando de pintar tus ruidos El sacrificio doy por esto que siga pisando el lodo Porque el que nació sin nada no tiene miedo a perder los huevos Amigos fui yo, pero pocos que admiro Esas que compré de la buena mierda que escribo Descabo una botella, brígala conmigo Con las risas y el éxito obtenido Fue dedicado para el que no confió Para el que llegó de cutas y la que se marchó En esta escuela soy el nuevo Y me trae mi visión Terminé cabendo el palo al cagapalo del salón Y quien te quiere rap real y yo se lo pongo Y como todo ser humano también me equivoco Le pide a manta, se refleja en tus ojos Haciéndonos menos que en mi barco cabe un poco Y quien te quiere rap real y yo se lo pongo Y como todo ser humano también me equivoco Le pide a manta, se refleja en tus ojos Haciéndonos menos que en el distrito cabemos pocos Un honor y un placer estar con ustedes cabrones